Buenas tardes, hoy nos hemos desplazado al federativo José Benoriel para hablar con Yassi Mohamed, entrenador del Sporting Atlético de División Donor Juvenil pero que en su día también fue jugador, ha sido entrenador de otras categorías nacional y nos va a contar su vivencia deportiva. Buenas tardes, Yassi. Buenas Raúl, hola. Bueno, ¿cómo fueron tus inicios deportivos en aquellos tiempos que tú jugabas al fútbol y ahora siendo entrenador, pero ¿cómo fueron tus primeros pasos en el fútbol? A ver, me gustaría presentarme primero para que soy el actual entrenador del Sporting Atlético de Ceuta en la División Donor y nada, los inicios pues supongo que como cualquier niño, lo mío viene de mi padre, mi padre era directivo del Atlético de Ceuta y me llevaba con él pues a todo sitio, a partido que había, me llevaba y al fin y al cabo pues se te va pegando un día y otro y otro hasta que al final pues le termina uno dando la pelotita, eso es así. Bueno, dices que al principio pues era tu inicio, fue con tu padre que era directivo, tú ibas a ver los partidos. Sí. Pero, ¿cuál fue tu primer equipo para darle a la pelota? A ver, mi primer equipo fue el Goyo, fue mi primer equipo, era muy chico, no me acuerdo exactamente la edad, pero fue el Goyo que jugó un año, pero lo que marcó mis inicios fue el Serrallo, que fue con el que, con Kassen, otro árbitro, el árbitro de toda la vida. Con él fueron mis inicios y estuve muchísimos años con él y la verdad que he súper agradecido a él porque fue una infancia muy bonita, disfruté, nos lo pasamos bien y siempre me acordaré de esa época. Bueno, empezaste en el Serrallo, ¿cómo sigue tu vivencia deportiva a partir de ese equipo? Que supongo que serías en Benjamines, porque antiguamente no había Benjamines. Exacto, entonces estuve, como ya te dije, en el Serrallo, pero ya mi carrera futbolística, dentro de lo que cabe aquí en Ceuta, lo marca el Natación Ceuta. El Natación Ceuta es el club al que más quiero yo en Ceuta porque toda mi infancia fue con ellos, me trataron muy bien, me cuidaron muy bien, disfrutamos, aprendí muchísimo y la era ahí donde desarrollé todos mis años como jugadores en la local. Bueno, dices que jugaste la local, pero yo tengo conocimiento de que también diste el salto para jugar en categoría nacional, ¿eso es cierto, verdad? Sí, estando un año con el Natación Ceuta, fue uno de esos años que te sale un equipo que planta cara como Argo, Juer, Ceutí, y ahí teníamos un equipo muy, muy, muy bueno y ahí empezamos a dar el salto a algunos jugadores de ese equipo y la verdad que tuvimos la oportunidad de pertenecer al Ceutí de Liga Nacional que estuve con Manolo Luque, que en paz descanse, y un año en el Goyú de División de Honor y aparte lo que es la selección aquí con Eugenio Cana, que en paz descanse también. Bueno, dices que ha hablado de la vivencia como jugador en estos equipos, incluso hasta en División de Honor y ese salto después de terminar, digamos, tu carrera deportiva como futbolista, ese salto a entrenador, ¿cómo viene? ¿Cómo viene ese salto a entrenador? Pues si te digo la verdad, es anecdótico, porque llevé a un familiar a entrenar y porque no tenía quien lo llevase y me dijo, llévame y tal, y digo, venga va, no tengo nada que hacer y voy. Claro, cuando llegué aquí me encontré el que ahora mismo forma parte del cuerpo técnico mío, que es Busy Cris y estuve charlando con él, no lo conocía, tal, y me dijo, pues mira, tal, me vio que me movía así con los niños hablando un poquito, me dijo, pues mira, podrías venir a echarme una manita de vez en cuando, y tal, y así empecé. Un día sí, un día venía, otro día también, y aquí sigo, desde ese día no he parado. Bueno, ¿cuál fue ese primer equipo al que entrenaste y qué equipo más ha seguido? Mira, empecé ese equipo fue el Ceuta Base, fue el Ceuta Base con Busy Cris y estuve un par de años con ellos y la verdad que muy bien, para empezar con niños, la verdad que era algo que muy satisfactorio y la verdad que lo disfruté. A partir de ahí di el salto al Ceuta, llevé el Ceuta de juveniles, hicimos un año muy, muy bueno, competimos muy bien contra mi actual presidente Mustafa, contra el Sporting, la verdad que hicimos un buen año y al final de esa temporada, Reda, que es ahora el entrenador de porteros del Ceuta, y luego ahí me dijeron que si era posible, ya que Reda no podía, por temas de trabajo y tal, que si podía hacerme cargo del regional. Y acepté y nada. Reda me dijo que me ayudaba siempre que pudiese, por temas de trabajo no iba a poder estar siempre y asumí el cargo tanto él y yo y fue un año increíble, porque fue el año ese que el Ceuta ascendió a segunda Red y nosotros quedamos campeones aquí, que fue un año que la regional, para mí el mejor año de la regional con diferencia, porque había diez equipos y los diez eran increíbles, ganar cualquier partido era muy complicado y creo que fue una liga casi perfecta, por no decir perfecta, porque perdimos solo uno y pudimos ascender a tercera, el Ceuta a segunda Red y la verdad que fue algo increíble para nosotros, que empezábamos en esto y que llevábamos poco tiempo entrenando y la verdad que súper encantado y súper orgulloso de ese momento. Bueno, ¿y cómo fue tu llegada al actual equipo de Sporting Atlético? A ver, el equipo cuando ascendió tercera, yo estuve de segundo con Berlanga, en el tercera Red. Por temas personales, temas de enfermedad, pues al final de año tuve que dejarlo, tuve que dejarlo y me quedé un par de meses, unos cuantos, por no decir un poquito más, al margen de todo. Pero en el momento que me recuperé, pues Mustafa, que llevaba unos cuantos años diciéndome que me fuera con él, que me fuera con él y en ese momento, como no tenía nada con nadie y tal, y digo, mira, voy a echarle una manilla a este hombre, ya que siempre ha estado interesado. Luego ahí también me dijo, mira, que Mustafa tal, y podrías echarle una manita. Y efectivamente, así fue, llevé el Liga Nacional y este año sigo con él y estamos con el División de Honor. Bueno, ¿y cómo te encuentras actualmente, después de todas las vivencias que has tenido, cómo te encuentras actualmente en el banquillo de Sporting? Yo la verdad que estoy muy a gusto, porque es una categoría profesional. Aquí no te enfrentas a cualquiera, todos son competitivos, juegas a otros equipos de filiales de primera división y la verdad que es un orgullo representar a un equipo de Ceuta y al Sporting en este sentido, porque me encanta a mí esto, lo disfruto y como no es en esta categoría más aún. Bueno, y ya que has jugado en División de Honor como jugador y ahora eres entrenador, ¿qué diferencia notas en aquellos momentos en que tú jugabas jugador y ahora eres entrenador? A ver, lo que sí veía antes como jugador, que el fútbol era un poquito más complicado, más difícil en ese sentido. En estos tiempos lo veo como un poquito más accesible a todos. Antes había muchísimos buenos jugadores y no salían todos. Ahora con el paso del tiempo, con muy poquito que tenga uno, aunque no sea un jugador completo, tienen salida. Y esa es la diferencia que yo veo de antes a ahora. Y como entrenador no te puedo decir mucho porque llevo poco entrenando en ese sentido, pero bien, contento y la verdad que lo estamos disfrutando. Bueno, y ya hablando un poco también del Sporting, ¿cómo ves al equipo? ¿Cómo lo estás viendo después de la primera vuelta que habéis hecho y el comienzo de la segunda? Pues la verdad que lo veo muy bien. Yo creo que este año es un reto para nosotros porque tenemos la ilusión de poder salvar al equipo, de que no sea otro año más de un equipo ceutí descendido. Y la verdad que lo estamos dando todo. Está costando muchísimo, todo es muy complicado. Veníamos con una base de jugadores que tuvimos desde primera vuelta y ya no están con nosotros porque han terminado fichando por otros equipos. Y al fin y al cabo eso a nosotros nos merema mucho. Yo no tengo la opción de traer a lo que yo quiera y tal. Pero es un orgullo para el club porque hay jugadores que han fichado por el Almería, por el Unionista de Salamanca, por el Elche. Y eso para nosotros es un orgullo. Eso sí, luego a la hora de competir son tres jugadores menos. Pero con la misma ilusión y sé que va a ser una segunda vuelta muy, muy dura porque es un grupo muy complicado. Está todo el mundo muy compacto, zona media, zona baja. Y va a costar muchísimo, pero vamos a intentarlo y esperemos poder conseguir el objetivo. Bueno, ¿y cuál es tu objetivo personal a corto o a largo plazo? Mi único objetivo es seguir aprendiendo, Raúl. No me puedo marcar muchos objetivos porque no llevo poco en esto. Aparte yo soy militar, trabajo por las mañanas, intento el tiempo que tenga seguir mejorando. Pero igual que te digo eso, sí te digo que me veo capacitado para cualquier reto en ese sentido. Porque por eso nos hemos estudiado, por eso nos hemos preocupado en intentar mejorar y estar aptos en todos los sentidos. Y sí, de verdad que me gustaría seguir progresando en esto de entrenador y todo lo que venga, pues bienvenido sea y con ilusión y gana. Bueno, ¿y cómo ves el fútbol actual en Ceuta? Bueno, lo veo a categorías ya juveniles, cadetes, lo veo un poquito complicado. Me está costando mucho conseguir gente de Ceuta que tenga una actitud dentro de lo que cabe media. No queremos que sea nada porque sabemos dónde estamos, sabemos lo que cuesta tener jugadores de nivel aquí. Pero lo que es la base, sí la veo bien, sí la veo bien porque se está trabajando muy bien. Lo que pasa es que el problema viene a partir de cadetes. Infantil cadete está costando mucho porque entre furbo, sala y campo grande cuesta mucho definirse. Claro, y el salto de meter a niños que no han competido a Liga Nacional o a División de Honor del Tirón está costando. Pero no todo el mundo porque también hemos competido con cadetes que hemos subido a la categoría nacional, Víctor Fabio, por ejemplo, y ha respondido hasta en el Betis. Este año hemos subido a Marcos, que era cadete, lo hemos subido a División de Honor, que es una categoría aún superior, y está en el Elche. Lo que quiero decir que hay jugadores que sí están pudiendo asumir ese salto y hay jugadores que les cuesta más, pero hay que seguir trabajando. Nosotros tenemos que seguir trabajando con ellos y también confiar en ellos. Bueno, ya sí, gracias por participar en el programa. Aquí tienes tu casa para cuando quieras y suerte en el futuro. Y a vosotros por invitarme y muchísimas gracias por todo. Gracias. 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 Gracias.